El día de hoy, en la mañana, se ha pronunciado también Fernando Guanacún y el canciller del Estado boliviano respecto a las nueve personas que en este momento se encuentran detenidas en el vecino país de Chile. Él ha garantizado la atención a los compatriotas bolivianos, además de hablar de la gestión y atención para el viaje de los familiares a este país. El gobierno boliviano tomó las siguientes acciones de protección consular. Se conformó un equipo jurídico-técnico interministerial para coadyuvar en la defensa legal de nuestros compatriotas. Se realizó una reunión informativa y de coordinación con los familiares el pasado 23 de marzo, donde se acordaron el viaje de los familiares la próxima semana. También se les informó que se les garantiza su fuente laboral y el pago de sus salarios correspondientes. Nuestra viceministra de gestión institucional y consular tomó contacto directo con los nueve detenidos verificando su estado de salud, la situación de las celdas en la que se encuentran y logró ampliar el horario de visita para los siete días. A los familiares, a nuestros compatriotas, nuestro compromiso y decirles que no se encuentran solos. El gobierno está realizando todas las acciones que sean necesarias hasta lograr el pronto retorno a nuestro país.